¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos, nos encontramos transmitiendo en vivo desde Ciudad Vais en el tecnológico de este bello municipio huasteco, el corazón de la huasteca y quien lo llama, terminando el segundo informe de gobierno de actividades de Ricardo Gallardo Cardona, quien hace unos minutos, ya lo vi a través de nuestras redes sociales, terminó de realizar este acto en el cual informa a la ciudadanía que fue lo que hizo durante su segundo año de gobierno y de gobernador, evidentemente, en San Luis Potosí, lo de la más cordial, bienvenida al director de La Tenebra, Luis Fernando Nieto, el ministro Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Everardo, muchas gracias, muchas gracias por la hospitalidad y por la invitación para estar en este, pues vamos a intentar hacer un análisis somero de lo que fue este segundo informe de gobierno del licenciado Gallardo Cardona, que reflejó cifras, realidades, reflejó frescura, lo dijiste hace rato que estábamos en el evento, se notó una mano fresca en el estilo de gobernar, pero también en el estilo de decir las cosas, esos informes acartonados que duraban horas y horas y horas, donde había gobernadores dando cifras extraordinarias, alegres en muchos casos y en muchos de aquellos casos, mentiras, cambió totalmente, hoy fue un estilo distinto. Sí, hoy fue un informe rápido, moderno, un video muy bien hecho en el cual explicaron las obras que están haciendo, yo destaco, como dice Luis Fernando, director de La Tenebra, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión, un San Luis inclusivo, con apoyo, un San Luis con una visión joven y algo muy importante, un San Luis netamente social, son los puntos que destacó Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, en este segundo informe de gobierno. Sí, lo dijo muy claro, dividió perfectamente cada uno de estos eslabones de la larga cadena de trabajo que está haciendo el gobernador de San Luis Potosí, y me llama la atención varios datos, por salpicar algunas cifras en este momento, la inversión extranjera directa en San Luis Potosí, es impresionante, son 400 millones de dólares, es uno de los estados de la república que más ha obtenido inversión extranjera directa, en empresas nuevas, son alrededor de 10 o 12, 15 empresas que han llegado a San Luis Potosí, que desde luego están generando nuevas plazas, no solamente para mano de obra potosina, que en su mayoría lo es, pero también talentos, donde haya, se requiere de talentos, de jóvenes, trabajadores, hombres y mujeres, que están dando lo mejor en estas nuevas empresas de San Luis Potosí. Lo mencionaste hace un rato, Luis Fernando, también lo destaco, anteriormente se hablaba en los gobiernos de cifras, de aburridas, de obras inconclusas, hoy San Luis Potosí lo podemos palpar, hay una, está por entrar un nuevo sistema de transporte en San Luis Potosí, que lo puede ver usted y yo, siendo o no sea de cualquier partido, de cualquier color, como usted lo quiera ver, hay realidades que no podemos perder de vista, la inversión en San Luis Potosí, marcas nuevas internacionales, está poniendo a San Luis Potosí en lugar número 12 a nivel nacional en materia de inversión y eso se debe de ver reflejado ya en las bolsas de los potosinos. Esa es una buena cifra y además decir que de acuerdo a las evaluaciones que han hecho diversas casas encuestadoras, diversas empresas de mercadotecnia, mercadológica, de análisis, ubican a este gobernador, al gobernador potosino Ricardo Gallardo, entre los cinco mejores. Ha habido algunas encuestas que lo ponen en primer lugar, otras en segundo, pero siempre ha estado entre los cinco mejores gobernadores con una alta calificación por parte de la población potosina. Antes se decía, lo destapó el propio gobernador Gallardo, que antes a los gobernadores les daba pena tocar las puertas, hoy no. Hoy San Luis Potosí trabaja a la mano con su congreso local, con su congreso federal, con sus diputados federales, y sobre todo en pro de San Luis Potosí. Desde luego, las cifras son impresionantes. Estamos en un lugar aquí en la zona de prensa, donde están compañeros haciendo transmisiones, entrevistas, haciendo su trabajo, y vemos algunas mamparas, cifras muy bonitas, que reflejan esta realidad de lo que ha sido el segundo año del gobernador. Por ejemplo, son seis mil millones de pesos en seguridad, un tema que tú conoces perfectamente, Bernardo. Tú trabajas mucho el tema de seguridad, y has podido comprobar esto. Has podido comprobar que hay delitos que van a la baja, hay inversión, el nuevo C4, patrulla, sistemas de vigilancia. ¿Qué falta? Es cierto también. Sí, es correcto, faltan muchas cosas, pero bueno, son dos años en los que han dejado un buen sabor de boca, y lo dijo el gobernador, vamos por mucho más. Ya anunció que los próximos informes del gobierno van a Tamazón Chale, van a Río Verde, van a Matehuala, y va a tratar de ubicar otras dos o tres ejercicios más en cabeceras de distrito. En ese tema pidió el gobernador Gallardo, recuerdo bien que le pidió a los diputados locales, que se pusieran a trabajar, a legislar para que los próximos gobernantes no fueran cómodos, y desde la capital del estado hicieran su informe de gobierno, y que salieran a darle la cara a la gente en San Luis Potosí. Es cierto. Van a ser obligados, realmente, si hay un trabajo legislativo a fondo, desde luego dominan el escenario, esta coalición de fuerzas políticas, dominan, digamos, el Congreso del Estado, y por supuesto que van a sacar buenas y buenas cuentas, y por supuesto que también va a ser una cosa que va a tener, tarde o temprano, que aprobarse, y para que futuros gobernadores hagan lo propio en los próximos años. Ya casi para concluir, también destacar tres puntos. La primera presencia de actores políticos importantes de diferentes partidos, estábamos a la hora de diputados del PAN, diputados federales del PAN, senadores de diferentes partidos, no solamente la coalición que llevó a Ricardo Gallardo al gobierno de San Luis Potosí, que fue PT, Partido Verde Ecologista, había panistas, había piistas, había diferentes actores políticos presentes en ese segundo informe, y también destacó otros dos puntos, Luis Fernando, ya casi para concluir, cuatro millones de pesos en apoyos sociales. Y el trabajo de Ignacio Segura Morquecho se está viendo reflejado. Hoy San Luis Potosí cuenta con apoyo para los pequeños de bajos recursos, zapatos, útiles escolares, y tú como padre de familia sabes que por supuesto ayuda muchísimo. Y otro punto, en materia de deportes, hoy San Luis Potosí a nivel nacional es otro, es sede de un torneo charro nacional, cosa muy difícil de hacer en cualquier parte de nuestro país, y sobre todo el rescate del básquetbol, y por ahí puede venir el béisbol también. Desde luego, las intervenciones que hubo para hablar de este tema fueron geniales. Bueno, ¿algo más que se desagregar a...? No, 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 muchas gracias por invitarme y estamos al orden. Muchas gracias, bueno, para más información, visite nuestros sitios web, hoy San Luis Potosí tiene otra cara, es cierto, pero como siempre lo digo, la mejor opinión la tiene usted. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.